hola amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les voy a enseñar cómo activar el modo oscuro en google drive para ello vamos a ir a google drive vamos a entrar a lo que es google drive y luego nos vamos a ir a las tres rayas en la parte izquierda de la pantalla una vez acá nos vamos a ajustes en ajustes vamos a elegir un tema lo que es acá está lo que es tema vamos a hacer clic una vez acá vamos a seleccionar el modo oscuro una vez seleccionado se nos va a poner en el modo oscuro nuestro google drive así podemos trabajar con lo que es con descanso de nuestra vista si desean regresar al modo claro solamente vamos a ir a google drive a las tres rayas ajustes y vamos a lo que es elegir un tema una vez acá lo configuramos en el modo claro si desean volver al modo normal y en el modo oscuro igualmente vamos a hacer clic en tema y lo vamos a seleccionar en el modo oscuro así es como así es como se activa el modo oscuro en google drive espero que les haya servido y no olviden suscribirse que no olviden suscribirse que estamos listo